Yo, gente, esto es AC Radio Show y venimos con la alzada rrrrroma. ¡Ay, cabrón! Es al azar. Échale. Yo quiero hacer un mejor. Ya, ya. No pude de pequeño y pa' la lumbre botroleño, pa' andar risueño. Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños. Yo decido, soy el dueño, mira, te enseño. Voy a tener lo que no pude de pequeño. Ya, voy a tenerlo todo, voy a tenerlo todo loco. Pa' eso me chingo trabajando para tenerlo y ya me toco. Peligrosa la carretera, pero me cuido, yo no choco. No temo la oscuridad, pero si me llega, prendo el foco. Todo al usao, siempre he busao' pa' lo que pase y pueda pasar. Me van a mirar bien tendido porque va la mía, no voy a parar. Porque aunque me miren que he llegado muy lento. Me vale madre porque llegué contento. Estoy con los que quise, me hace sentir orgulloso. Que si puedo lograr lo que quiero, aún siendo fernoso. Pues la vida da mil vueltas, el mundo no es tenebroso. Solo dejé de temer y lo hice es maravilloso. Y le sigo, no me rajo, echándole agua a la cosecha. Para que broten los frutos, que la casa no está hecha. Por ahí dicen que es mi turno, pues la gente ya sospecha. Traigo dolor de cabeza, pa' curarlo. Pa' la lumbre votro leño, pa' andar risueño. Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños. Yo decido, soy el dueño, mi gran te enseño. Voy a tener lo que no pude de pequeño. Y pa' la lumbre votro leño, pa' andar risueño. Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños. Yo decido, soy el dueño, mi gran te enseño. Voy a tener lo que no pude de pequeño. Salí de Sonora, de San Luis, pa' ser exacto. Trato de cumplir un sueño y lo que vivo lo redacto. Con el diablo no hay ni un pacto. Son mis ganas de salir. Les estaba por todos los míos, juro que no voy a fallarles. Porque ellos tienen en mí y yo también todavía. No he dejado de creer que sí. Les sigo echando ganas de gente que confía. Y siempre van a estar ahí. Mira pa'l cielo y déjate que todo fluya. Evita las penas y el problema deja que huya. Y no te culpes cuando la culpa no es tuya. Yo así le hago y la vida me arrulla. Esto es lo mío y eso me hace feliz. En mi vida vale todo cuando en ella tengo el pico. Hoy la mano va pa' arriba, huevo que si ando gris. Dejando atrás los temores. Pa' la lumbre, pa' otro leño. Pa' andar risueño. Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños. Yo decido, soy el dueño. Mira te enseño, voy a tener lo que no pude de pequeño. Y pa' la lumbre, pa' otro leño. Pa' andar risueño. Quiero salir, quiero poder cumplir mis sueños. Yo decido, soy el dueño. Mira te enseño, voy a tener lo que no pude de pequeño. Saca la lumbre, saca la lumbre, sacala. Ya, 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 ya. Saca la lumbre, saca la lumbre, sacala. Ya, 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 ya. Escucha eso, escucha eso. Yo, yo, yo. Déjame volar por aquellas nubes. No quiero bajar, na, 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 na. Ey, no se me ponga mamón. Guacha a la esquina, mucho piratón. Ya puse la rima, modo matón. Tony, grábale que vengo mamalón. Sé lo que son, yo tengo mi don. Ando concentrado, no llamen al pon. Pon, dale más mota a mi blon. Alzada sonando en toda la nación. Llévele, llévele, llévele. Tengo polvito mágico, vengo él. Le está peligrosa la zona, ya llegué. Le siente que tiene con queso, pues. Andamos al cien copa, ya se la sabe. De la cabina a la calle. Flaco pesado rifando con toda la tropa. Mejor no batalle. Alas pa' volar, sé que nunca tuve. Humo en la cabeza es lo que me sube. Déjame volar por aquella nube. No quiero bajar, no, 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 no. Alas pa' volar, sé que nunca tuve. Humo en la cabeza es lo que me sube. Déjame volar por aquella nube. No quiero bajar, no, 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 no. Tengo contaminado mi corazón. Mil demonios dentro de la habitación. Gente peligrosa en conexión. De lado a lado, mi clica dando sazón. Que si tengo razón, eso no lo sé. No me dejo llevar por lo que se ve. Me la paso chingón como DVD. Si me llama tu morra, pues que se dé. Y aquí nada pasa, no son amenazas. Me traje la grasa, también la melaza. Soy un alien, fumo todo el día mostaza. Para andar bien lejos, igual que la... Dicen que hace daño, pero yo ando bien. Quien a mí me pare, no hay nada, ni quien. Pa'l que me bendice, yo le digo amen. Pa'l que tire la mala, le paro el tren. Alas pa' volar, sé que nunca tuve. Humo en la cabeza es lo que me sube. Déjame volar por aquella nube. No quiero bajar, no, 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 no. Alas pa' volar, sé que nunca tuve. Humo en la cabeza es lo que me sube. Déjame volar por aquella nube. No quiero bajar, no, 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 no. Ahí está, armonizado y todo. Como en la iglesia. Ahorita que sale la va a pasar a cuenta, compadre. Yo, Neto. Si pudiera conocer a tu corazón, sería un placer. Tenerte cerca me hace bien. Eres una distracción que no quiero perder. Si pudiera amanecer junto a ese perfume que me encanta oler. Y si pudiera conocerte bien, sería un placer, sería un placer. Ver tus ojos en la mañana bien chula con tu pijama es todo menos mala mi intención. La neta, no sé qué pasa, que cuando te veo llegar se acelera mi corazón. Sígueme tú, sígueme, persígueme. A donde sea que me lleve el camino. Si me voy tranquila siempre voy a volver. Algo ha de tener que ver aquí el destino. Y ve y ve, aquí estoy yo de frente, hablando honestamente. Así todo es mejor diciendo lo que uno siente. No escuches a la gente, escúchame a mí. Quiero tu voz, tus ojos, tu cuerpo, tu mente. Si pudiera conocer a tu corazón, sería un placer. Tenerte cerca me hace bien. Eres una distracción que no quiero perder. Si pudiera amanecer junto a ese perfume que me encanta oler. Y si pudiera conocerte bien, sería un placer, sería un placer. Estaba en mi rollo en plan de ser famoso. De repente un sentimiento peligroso. Y la neta casi nada me pone nervioso. Pero contigo soy hasta un poco silencioso. Te quiero a ti, no quiero a nadie más. Nena, no puedes decirme que no. Eres lo mejor para mi paz. Fue lo que me emocionó. Y no fue fácil, no. Eso me fascinó. El tiempo contigo ha sido un clima cálido. Bajemos las cortinas y bésame. Y así no damos cuenta de que la luna se fue. Dejemos la rutina para después. Y acércate, dime que sí, que yo te quiero bien. Si pudiera conocer a tu corazón, sería un placer. Tenerte cerca me hace bien. Eres una distracción que no quiero perder. Si pudiera manejar. Junto a ese perfume que me encantó leer. Y si pudiera conocerte bien, sería un placer. Sería un placer. Sería un placer. Tien. 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 Directo desde México. Qué perro canta. Ay. Qué bonito. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Lleva la otra. Oye, balcón. De una. Sobre. Tien. Tu prende la hierba que esta noche es como para irnos a fumar. Ah, 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 ah. Los locos llegaron, pero ya la fueron. Ya nada me va a importar. Ah, 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 ah. No sé cómo parar, pero siempre ando de fiesta. Me levanto con la mente fresca. Tengo un talento que te alenta Llamar a los pájaros cumbia es la meta Yo soy el que las pone en el piso Por eso casi no camino erizo Me atizo, llega el jere y se armó el guiso Ponme el beat, dame un hit y me voy de liso Capaz, caicahuas, me prendo hoy Quiero más, las damas, con disfraz De buenas, pero ellas, saben que son niñas malas Con el bandón, cachorro saca el kilo y alzada el cartón Venimos de Callejón, San Luis y Nuevo León Cuando se hace de cora retumbamos el cantón Frente de la hierba que esta noche es como para irnos a fumar Los locos llegaron, porche la fueron Ya nada me va a importar Frente de la hierba que esta noche es como para irnos a fumar Alzada, 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 alzada Y di que te lo dijo el chombo Nunca nada me va a importar Por una pinche alzada te lo dijo el chombo Mi corazón, chingo de huevos y mucho sazón Sabes que si, tengo razón Rifa mi familia alzada, clicón Yo ya tengo mi ruta Soy quien los ejecuta No seas hijo de puta Respétame que tengo la batuta Y como canuta Yo lo regaño Está muy cabrón para que me haga daño Solo soy una rata de caño La oveja que se fue de su rebaño Yo tengo de Guadalajara Flaco pesado no para Si, tu vas a darme la cara Tenga la clara Aguante lavar el rap Hizo que yo la dejara No todavía dispara Antes se veía la bajada Hoy la subida está relajada Mi camarada quiere que siga Dice que Dios te bendiga Fumo sativa pa' la fatiga Sigo con Tony matando la liga Si quiere pedo que diga Ya sabe lo que se avecina Soy el chido de la cocina Muevo mi droga por toda la esquina Intoxicado Voy tomando buenas y malas decisiones De mi pasado Mucho se rumora pero solo suponen Intoxicado Voy tomando buenas y malas decisiones De mi pasado Mucho se rumora pero solo suponen Que perro canta compadre Igualito que la gente Y sabía cual era la verga Oye 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 Ánimo Échale compadre Compadre te estás metido en vivo Pero no hay nadie La verdad es que ahora son allá Están dormidos Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Invítame a salir un rato Invítame a salir del cuarto Que me estoy volviendo loco Te lo juro no soporto Esa vida que me toco Se me acaba poco a poco Invítame a salir de aquí Invítame a ser feliz Mi cielo se me ha vuelto gris No sé cuánto llevo sin dormir Porque me estoy muriendo Me estoy matando Sigo queriendo Sigo soñando Ese día El que llegue es tú Sigo esperando A que llegue es tú Abrázame Ya no más dolor Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar lo que me espera Dame un beso que esto ya me desespera Salgamos y corramos allá afuera Triste Me estoy muriendo triste Y es que no viste Que la culpable fuiste Eras mi droga favorita La que mi cuerpo necesita Ahora me muero No hay visita Mi vida está maldita Se fascistó La vida que yo tenía Ya se esfumó Y tanto que la quería Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Ya estoy perdido Ya no sé ni qué hacer Lamento lo que hice Esos días de ayer Vida tan dura Solo espero en caer Que me lleve el diablo ¿Qué más podría ser? Encerrado en mi mundo de loquera Estoy tomando alcohol Y ya no siento Que valga la pena Porque no me hace sentir mejor Encerrado en mi mundo de loquera Ya me canse de pensar Lo que me espera Dame un beso Que esto ya me desespera Salgamos y corramos Allá afuera Invítame Año plebes Madre mía Te toca, ¿no? Venga por ahí No alcanzó a llegar el mariachi Aquí traban los coros Préstame la letra Ahí va, ahí va Dice Ya me enteré Cómo la andas contando Y la verdad así no fue Andes mal informando A la gente que me ve Que saliste ganando Y que a mí bien mal me fue Pero ahí te va la neta Y puede que te duela Pero nada más lo que es Desde que me dejaste Más feliz no pude ser Y si te estoy amando Solo es pa' hacerte saber Ahí va la buena Que hoy ando tomando Y ando presumiendo Que ya estoy soltera En busca de otros labios Me voy pa' la calle A disfrutar lo bueno Y olvidar lo malo Me doliste un rato Pero no es pa' tanto Y voy a confirmarlo Pásame otro trago Voy a brindar por ella Que me dio razones Para andar borracho Háblale a mis compas Que es darme la pena Y seguir celebrando De lo feliz que ando Porque ya no soy tu vato Ya no somos nada Ya no somos nada Ya la chigada Ya la chigada Mazarosa Chula Ya la chigada Fíjate Esta la encuentran ya en YouTube Se llama ya no soy tu vato Saca el remix Échala, échala Y ando no tomando Ando presumiendo Que ya estoy soltera En busca de otros labios Me voy pa' la calle A disfrutar lo bueno Y olvidar lo malo Me doliste un rato Pero no es pa' tanto Y voy a confirmarlo Pásame otro trago Voy a brindar por ella Que me dio razones Para andar borracho Llamarle a mis compas Que es darme la pena Y seguir celebrando De lo feliz que ando ¿Por qué? Porque ya no soy tu vato Ay, ay, ay Y como posiblemente Esta entrevista se haga mañana Tenemos concierto el 16 El sábado El sábado, ¿no? El sábado junto a Suite M Que nosotros también iremos Así que nos veremos Nos veremos nuevamente Allí de acá Ahí nos echamos una chela Sí, allí A ver si sabemos Así que estaremos En la sala Apolo, ¿no? En la sala Apolo Simóni se llama Estaremos ahí Si Dios quiere Este sábado Así que atento al público Que el sábado estaremos ahí Que lleguen temprano Porque se van a acabar Las entradas Bueno, nosotros somos seis Creo que ya no hay entradas ¿Allá no hay entradas? Ay, compadre Ay, mi cabrón ¿Hay entradas o no? Si hay, si hay No, lleguen, lleguen Porque se van a acabar Entonces Quedan poquitas Que solo quedan cinco Porque vean Cinco No, no sabemos cuántos Pero vayan, vayan Cinco primeros, pibes Exacto Señores, hemos acabado Pero si ustedes me quieren Tirar un instrumento a este La que tengo yo por ahí guarda Es cosa de ustedes No sé A ver, tírenme una base No, no, no No, lo dejamos ahí Son muy malos Patrice Ahí la neta Madre, pues entonces Nada El que sube no es el toser Pero anda malo El peor ahorita Pues no puede venir El peor anda malo Yo si soy bien Me voy a ganar Mi suelta malo ¿Sí? Te crean No, si vas a salir Al asesino Para que representara bien Se lo creí, eh Por un momento Yo coño Hostia La guitarra va a romper No, imagínate Trovador Nada, chicos Muchísimas gracias Espero que España La gente que se suscriba Sí Ah, coño Es cierto ¿Sabes qué pasa? Que no ven un millón de personas Pero los azaros No se suscriben Es que ¿Cómo es posible? Tío Si te estamos trayendo Contenido de calidad Haz el favor Y suscríbete A huevo Suscríbanse Suscríbanse Si no, les traigo contenido Mierda Y no se suscriben Un millón de personas En el último 28 días Y no se suscriben Neta Suscríbanse, banda Suscríbanse, cabrones No sean culos El que no se suscriba Huele a culo Ah, no El que no se suscriba Es culo y apesta Pues se da boca Para que no quede duda Nada, dicho esto Muchísimas gracias Y España A romper Ana, ahora muchas gracias Por la invitación Aquí andamos Muchas gracias a ustedes Nos vemos en el Apolo Oye, pero faltó el tequila Faltó el tequila Faltó un piche de tequila ¿Sabes qué pasa? Que nosotros estábamos En el grupo discutiendo ¿Qué le traemos? A esta persona Y me dicen No, lo que pasa Es que el tequila Que hay aquí Ellos se daban Las caras con ellos No sé Es como que no No está bueno No es que no está bueno Sino como que ustedes Como que es muy flojo Pues yo vi una botita Por ahí estamos A ver ¿Cómo será que sabe? Vamos a probar A ver, ¿no? Eh, pero si Daniel Show Se tienen que tomar Unos caballeros José Cuervo O algo así José Cuervo, ¿no? Don Julio Don Julio José Cuervo Sí, ¿no? Son los dos buenos Siete lejos Bueno, vamos a probar Siete burras Oye, tú hicieron Hasta la música De despedida de fondo ya Exacto Nos invitaron Tacos a perro Eh, sí Allá en Madrid Probamos unos tacos Sí le llegan bastante Muy buenos Sí, allá sí Probamos tacos Ah, esos tacos Están bien pasados de verga, güey Ya, aprobado Y los bocadillos Y los bocadillos No, dice que es mucho pan No, está muy buenos No, está muy bueno Solo estábamos diciendo Que a lo mejor Con poquita mayonesa O Bueno, en el cachillet Ponen aceite y tomate Ponen aceite y tomate Chao Las tapas también, ¿no? Las tapas Las tapas Les gusta No, pero hemos comido Bocadillos como Como tres días seguidos Puro a desayunar Como dicen Arbocadillos Ah, pues tiene que Llevar a los que coman Una paella Ah, ya han comido Para Valencia Valencia Jamón serrano Jamón serrano Jamón serrano Comemos paella Y paella Y pa todo El que es como un tocino Pero así Grande Zorran Jamón serrano Es una como chicharrón Parece Es como la tocineta Y como el bacon Es Bacón Pero así De grueso Torran Yo me estoy escribiendo Otra cosa Vamos Esto me tengo que ir Otra cosa Acá Torres Torres Ay, lo hacía Torrez No es Torrez Torrez No es Estando albureño El perióño Este baboso Que se está hablando Nada No nos ha escrito Más tiempo Muchísimas gracias Y nada Nos vemos Igual Carlos Muchas gracias Nos vemos el sábado Para echarnos unos tequilas Sí, pero es bueno, ¿no? Del bueno Es bueno Aquí hay jamón Del bueno Dicho esto Hablamos